Tres puntos valiosos obtuvo Independiente Santa Fe al derrotar a Alianza Petrolera 1 por 0 con gol de Taco de Anderson Plata, hecho que lo lleva ahora al grupo de los 8 con 21 puntos. Su técnico Gustavo Costa resume así la importancia de la victoria en Barranca Bermeja. Armamos una línea de tres volantes para poder ganar la pelota en el medio campo, con Pico ahí paradito como cabeza del medio, y a la derecha Sebastián, y por izquierda Kevin. Y después pienso que en segundo tiempo aprovechamos muy bien los espacios, el equipo se soltó un poco más, sabíamos que ellos nos daban en mucho espacio y teníamos que aprovecharlo por el lado de Prata, y después lo puse a Freddy por Falcón y me parece que nos dio más resultados porque Freddy es más rápido, más ligero, y bueno, después armaron una jugada de gol ahí con Sebastián, espectacular. Costa planteó un partido ofensivo aunque no fue muy claro en el medio campo. Nosotros sabíamos que jugábamos una final, nosotros para nosotros hoy, si queremos estar entre los 8, son todas finales, y nos habíamos preparado para una final, y yo les dije que una final no se puede jugar tan mal como jugamos en el primer tiempo, que fue un desastre, la verdad el equipo jugó muy mal, muy mal, realmente atinaba a defenderse para defenderse sin presión en el campo nuestro tampoco, mirando como jugaban ellos, si bien ellos no nos inquietaban, sino que pateaban de afuera, algún tiro, pero igual, no era la propuesta para un equipo que quiere estar entre los 8 primeros. En la próxima jornada, la 15 Santa Fe jugará a Copa Sudamericana y aplaza su juego ante Jaguares en el Estadio de Techo de Bogotá. ¡Taco gigantesco como el!